El Señor es bueno con todos, un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarlo. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable, el Señor es bueno con todos. Que te alaben Señor todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino, y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino Señor es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos.